La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros, quedate en este canal porque aquí te presento Perros en Acción. La próxima media hora vamos a disfrutar sobre todo lo que tiene que ver con los perros. En el primer bloque te vamos a presentar al español, el señor Egoitz Kvondra, que vino para dar un seminario internacional de perros de seguridad y protección. Él es criador de la raza Pastor del Cáucaso, figurante profesional, pero además es un instructor de entrenamiento canino. En el segundo bloque vamos a tener Huellas Urbanas. Hoy una hermosa Basset Hound, estuve practicando el nombre todo el día porque es un trabalengua, se llama Isolda Galopujaca Flufla. Hermosa, una perra divina, que es la protagonista del calendario digital de Perros en Acción en el mes de agosto. Un backstage que lo vas a disfrutar. Y para finalizar, tenemos la gran final de exposición del Kennel Club Uruguayo, donde la jueza de la República Eslovena, la señora Tatiana Urek, es la encargada de buscar al gran ganador de esta hermosa competencia canina. Vamos a presentar a nuestros anunciantes que generosamente hacen posible este programa y enseguida te presento la entrevista. ¡Ya venimos! Federación Cinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714. Trabajando para mejorar nuestras razas desde Guasubirá, Uruguay, Lions Kennel, Whippet, Australian Shepherd, más 598-99-595-835. Nuestro trabajo está orientado a la búsqueda de ejemplares sanos, longevos y rústicos. Bitten Watt Bull Kennel, Staffordshire Bull Terrier, criados en un ambiente de amor familiar. 0379-456-4296. Nos vemos distintos, pero los cuidamos como siempre. Familia de alimentos balanceados para mascotas, papilla de destete para cachorros y sustituto lácteo felino, canino y equino. Lo mejor en nutrición. Es de Alimask. Gracias a Lidia de Magal Indumentaria, que me hizo llegar esta hermosa camisa que es de Buckingham Polo Club, que vamos a lucir hoy durante todo el programa. Lidia es de esas personas talentosas que te mira y te dice vos sos tal talle y no le erra nunca. Este es un momento donde podés hacer compras a través de las redes sociales, en este caso en Facebook Magal Indumentaria o en Instagram Indumentaria Magal, al revés. Y te comunicas con Lidia, que te va a atender cariñosamente y te va a pasar el catálogo de toda la indumentaria que tienen. Magal Indumentaria para el hombre clásico y la mujer elegante. Mirá. Hoy te podés vestir con las principales marcas de prestigio. Magal Indumentaria, Yves Saint Laurent, Buckingham, Polo Club, Christian Dior, Mónaco, Daniel Cassini. Ventas online por redes sociales o comunicándote al 3306-1105. Perros en Acción. Él llegó a la Argentina desde Bilbao, País Vasco, para participar como disertante de un seminario internacional de perros de seguridad y protección. Nosotros lo aprovechamos para poder entrevistarlo y que nos cuente cómo es su historia con los perros. Con nosotros, el señor Ego Iscuandra. Pues yo toda la vida allí en Bilbao, en el País Vasco, también vivimos en una aldea y siempre he tenido perros desde pequeño. Y siempre veía, siempre me han gustado, hemos tenido perros de todas las clases. Y hace muchos años, pues por el tema de robos y eso ahí también, decidí, pues viendo cosas, decidí poner los pastores del Cáucaso. Llevo muchísimos años criando pastores del Cáucaso y veíamos que no todos los perros funcionaban, no porque te decían una raza que es ya potente o que es esto, empecé a verlo que no era así. Y empecé a entrenar allí sin conocimientos ni nada y no resultaba, no era. Y pues tuve la gran suerte de hace 6-7 años conocer la escuela Ares, la escuela Ares ucraniana. Me involucré con ellos, fui allí, aprendí, vinieron ellos a mi casa, me enseñaron y vi muchos resultados, muchas mejorías en perros en ejemplares míos, en ejemplares de fuera. Y así fue, empecé entrenando con ellos, adquiriendo conceptos, sabiduría y noté mucha mejoría en los perros de Eduardo. La gente no selecciona a los perros para nada, está metido, el mundo del perro está metido en ganar dinero, todo es por el dinero y cruzan por cruzar. Así salen perros desequilibrados, perros con problemas genéticos y mucho del desequilibrio de los perros es por la crianza, no es por los criadores. Según tienes que tratar a un perro como lo que es, es un perro, yo no digo que maltratarlo, pero es un perro, no le puedes dejar lo que esté en el sofá. Yo los tengo como si sería una herramienta de trabajo, son para cuidar, yo los tengo cuidados muy bien, en esta no les falta ni agua ni comida ni cariño, pero son perros, tienen que estar sumisos a un dueño y ese es el gran problema de muchos ataques que pasan con ciertas razas, es por problemas de los dueños. Lo explicaba Danila también en el seminario, el perro no tiene que tener miedo al dueño, pero sí tiene que estar sumiso a él, es una cosa, es difícil de explicarla, pero eso es lo que tú has dicho, no se puede humanizar un perro, tiene que comer en su sitio, tienes que sacarlo a que mea, que cague, que juegue, todo bien, pero no puedes humanizarlo, yo no lo entiendo, para mí no pueden estar en casa o en la cama donde duermes, yo eso no lo comparto. La primera prueba de la tarde consiste, ahora primero Danila va a ir a hacer un test para ver psicológicamente el perro cómo está, el test que le hacen ellos, en principio el guía tiene que estar quieto al lado del perro, no le tiene que animar en el test y luego ya después, ya le iremos diciendo cuándo animarle, qué paso seguir para conseguir lo que quiera conseguir Danila, la mordida o a ver cómo está el perro, vamos a hacer primero el test, a ver lo que nos dice. Anímale, anímaleo. Pues la importancia tiene muchísima, en sitios donde hay mucha violencia, que hay robos y eso, al final te da una seguridad, te da una seguridad grandísima. Yo siempre digo a la gente que no son robot, no son perros, se pueden engañar, se pueden matar, no son esto, pero te da muchísima seguridad. Es lo que te he dicho antes, el mito de que todo el mundo dice mi perro te mata, mi perro te mata y cuando lo pruebas o realmente hay una situación de eso, la mayoría no responde como tiene que responder. Pero si teniendo un perro bueno de guarda en casa, pues te da cierta tranquilidad y con la familia, pues que sea bueno con la familia, tiene que ser equilibrado. Si un animal está al final todo el día encerrado en la jaula, en la perrera, el estrés que le provoca eso, al final le causa un desequilibrio. Aquí hemos explicado en el seminario, por ejemplo en Ucrania, que lo acaba de decir Danila, que los perros que más problemas han generado han sido los que nunca se han entrenado en mordida. Pero también es un problema de los dueños, no saben lo que tienen, el perro está estresado o el perro no tiene una conducta buena y es cuando causan el daño. Y el no conocimiento de la persona, del amo del perro, a la hora de soltar el perro, a la hora de quitarlo cuando ha mordido a alguien, pues ahí viene un problema muy gordo. Si coge un perro potente a un crío o a una señora mayor o lo que sea y no lo puede soltar, pues puede llegar a producir un daño muy grande y peligroso. El país vasco es muy rural y tenemos perros de allí mismo, tenemos el pastor vasco que es un perro ovejero que se trabaja con el ganado, con las ovejas y tenemos otra raza también que ahora está cogiendo importancia, se está considerando ya como una raza y es el villano de las encartaciones. Es un perro de características muy parecidas al dogo argentino, es para coger el ganado, para el agarre del ganado bravo y para los jabalís de allí. Allí tenemos los jabalís más pequeños, pero es un perro para eso, solo para la caza del jabalí y del ganado bravo que tenemos ahí suelto. Yo tengo ahora mismo 36 años, hace 20-25 años no teníamos jabalís, en muchas zonas no había, hoy en día en 20 años lo que ha progresado tenemos una plaga y tenemos el mismo problema que dices tú, tenemos un periodo de caza que son de 3 meses y medio y en ese periodo se cogen muchísimos jabalís, pero el problema empieza luego, paren las hembras y hay una superpoblación, tenemos ya los jabalís metidos en la ciudad, en el Gran Bilbao, en todo, han aparecido jabalís en la calle y la gente los echa de comer y si te viene y tienes tu huerto que es donde que vives de ello, te lo rompe, tienes muchísimos problemas, en ese aspecto estamos igual que vosotros, con muchos problemas. Pues yo me voy encantado, he visto sitios preciosos, la gente es maravillosa, nos han atendido muy bien, perros muy buenos la verdad, lo de los forzosos me ha sorprendido, perros muy buenos y no se puede pedir más, buena gente, comida muy buena, compañía excelente, estamos en un paraíso, nos va a dar pena marcharnos. Muchas gracias Egoitz por compartir con nosotros tus conocimientos y el cariño por nuestra gente y nuestro país, súper interesante la nota que le realizamos. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y enseguida venimos con más Perros en Acción. No te vayas, que ya vienen Huellas Urbanas. Dale sabor a tu vida, galletas de arroz integral All Rise Premium. Vos, ¿todavía no las probaste? All Rise, dale sabor a tu vida. Les he comentado en programas anteriores de este producto mágico llamado Viprolife, lo hemos probado con perros de la familia y la verdad que es sorprendente, cuando andan de ganado viejitos doloridos, Viprolife es un suplemento alimenticio para perros, tiene omega 3, 6 y 9, no tiene conservantes y está hecho de productos naturales, para mantenerlos activos, jóvenes y fuertes. Viprolife, mirá. Viprolife, para mantenerlos siempre activos, jóvenes y fuertes. Viprolife, la evolución de la nutrición animal. Criando con orgullo la raza Beagle en Argentina. Criadero Shake Us. 03517 571328 Nos vemos distintos, pero los cuidamos como siempre. Familia de alimentos balanceados para mascotas, papilla de destete para cachorros y sustituto lácteo felino, canino y equino. Lo mejor en nutrición. Es de Alimask. En la producción de este programa usamos unos hermosos tapabocas llamados Juana de Arco, que además esta empresa tiene un producto solidario llamado Namasté, pero para eso nos va a contar su diseñadora, la señora Mariana Cortés. El proyecto Namasté es un proyecto solidario que hicimos en Juana de Arco, que consta de que cada tapaboca que los clientes compran, también se dona otro igual a una ONG para que los lleve a merenderos o a comedores. El tapabocas tiene tres capas y con un bolsillo para poner un papel para que actúe como una tercera capa. Federación Sinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714.